Esta mañana han depositado los salarios y sí me están comunicando varios trabajadores que ya no les ha salido el salario. Yo he visto gente ahorita este día llorando pues, o sea, eso es palpable que están violentando los derechos de los trabajadores. Y la gente está aquí todavía, la gente oiga bien, se resiste a irse de sus trabajos. Ustedes pueden ir a ver en la cuarta planta, en la tercera planta, aquí en todos los pasillos, van a encontrar la gente, los trabajadores que han estado aquí. ¿Y qué están haciendo ellos? Están despedidos, pero están con una esperanza que tal vez el sindicato y los trabajadores unidos podemos hacer algo. Eso es lo que le mandamos a decir al presidente, pero ellos ya están hablando que incluso no les van a dejar de entrar a partir de lunes a los trabajadores. Pues afuera va a estar la gente exigiéndole, el pueblo no se va a quedar así, los trabajadores no los vamos a quedar de brazos cruzados. Para eso tenemos un marco legal. ¿Cuántos trabajadores no han recibido su salario o el depósito de su salario este día? No le podría cuantificar la cantidad porque esa es una decisión que Recursos Humanos y el presidente sabrá a cuánto les han quitado la marcación. Y aquí a nosotros ahorita estamos recogiendo la información en una ficha donde la gente está haciendo las denuncias. Ahí tenemos el folder de toda la información que estamos recabando para después les vamos a dar resultados. Tantos trabajadores tienen, tantos hemos interpuesto las demandas y los que vamos a seguir en la batalla. ¿A las personas no les ha caído la notificación de que les han depositado o han ido al banco y no han depositado? No, no han depositado. Cuando van al cajero, acuérdense que aquí ya tiene cada quien la cuenta electrónica y ya no les sale el salario. Entonces hay una violación porque no les han notificado absolutamente nada. Y la ley les está diciendo que toda decisión tiene que ser notificada, dice el artículo 24 de la LPA. Ley vigente. Ley vigente que en base a esta ley. Claro, ellos han laborado, entonces tienen derecho, ¿verdad?